Bueno, la presentación ya ha sido dada. Mi nombre es José Luis Simincho y trabajo como docente de la Universidad Católica Boliviana. También soy facilitador del Centro de Educación Alternativa Luis Quintín Vila. Trabajo también en varias universitarias, ¿no? Como maestro de informática desde la edad más tierna, que es el nivel inicial, primaria, secundaria, educación superior en la universidad y también tengo mi grupo de educación especial, ¿no? Estamos apoyando esa parte en coordinación con la departamental. En esta oportunidad vamos a ver, vamos a, antes de entrar a lo que es Moodle en sí, nuestra plataforma virtual, quiero comentarles que hay muchas, muchas plataformas virtuales. Ya, las más conocidas son las que estamos mostrando. Canvas, Teams, ¿no? De Microsoft, Chamilo, Neo, Classroom, et Modo, entre otras, ¿no? Acá falta nuestro, nuestro Moodle. Si ustedes alguna vez van a hacer un curso de postgrado de manera semipresencial o virtual, con seguridad van a utilizar una plataforma virtual. Ya, una plataforma virtual en términos simples, en términos simples, es como el portafolio del profesor, como el maletín, que es lo que contiene ahí los trabajos prácticos, el control de registro de asistencia, notas, exámenes, ¿no es cierto? Entonces, el Ministerio de Educación tenía seguramente una alternativa, una gran variedad de opciones para poder optar una plataforma virtual para los maestros. Y les diré, ha optado por Moodle, que es la que tiene mayor alcance, pero de algún modo es un poquito más compleja el manejo, sobre todo para el profesor, ¿no? Es Classroom, aquellos que ya han visto, es mucho más fácil. Canvas, a ver, Canvas. Aquellos que hemos hecho los cursos, ¿se acuerdan? Había cursos de Cisco, de Tigo, ¿no? Entonces, los que hemos hecho el curso de Cisco, hemos utilizado esta plataforma virtual, Canvas, ¿no? Sin que nos hayamos dado cuenta. Los que han hecho algún curso con UNESCO, los que hayan hecho algún curso con UNESCO, han utilizado esta plataforma virtual, Chamilo, ¿no? Que es una especie de camaleoncito. Camaleón, es su logo, ¿no? Es su logo. Microsoft Teams, este azulito, es la competencia de Google, ¿no? Teams, se utiliza en algunas universidades. Y, bueno, nuestro amigo Classroom, es una plataforma conocida, Classroom, ya por la mayoría de nosotros. También hay Edmodo, ¿no? Es una plataforma que parece una red social, es interesante, bonita, similar, gratuita. No, dentro de estas plataformas virtuales, hay las plataformas virtuales gratuitas y las que se pagan. Classroom es una plataforma virtual gratuita, ¿no? Puedes tener, si haces, algunos trámites, cuentas institucionales, almacenamiento ilimitado y todo aquello. Microsoft también hay que hacer gestiones para poder tener. Canvas también. Chamilo también es una plataforma virtual gratuita, ¿no? Al igual que Moodle, Moodle, tal vez por economizar, pero también es una buena plataforma virtual, han decidido optar, ¿no? Por esta plataforma que es Moodle, ¿ya? Neo, esta es una plataforma virtual comercial, es decir, se paga, ¿no? En la Universidad Católica utilizamos esta plataforma virtual, bueno, que está acomodada de acuerdo a nuestros requerimientos. Ya, en resumen, entonces, una plataforma virtual es como el maletín del profesor, ¿ya? El maletín de registros, asistencias, ¿no? Exámenes. ¿Qué es Moodle? Es una sigla que está en inglés, ¿ya? Bueno, yo no la he puesto la sigla en inglés, modular object oriented, ¿no? Así, learning, dynamic y todo eso, ¿no? Pero en castellano significa entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos, ¿ya? Entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Este es su creador, ¿no? Martín, Luis Gammias, creo, Martín, nuestro amigo Martín. Moodle, al igual que la mayoría de las plataformas virtuales, a veces pensamos, ¿no? Ha surgido este tiempo de emergencia sanitaria y han aparecido las plataformas virtuales. No, las plataformas virtuales ya han aparecido desde mucho más antes. Moodle, el caso de Moodle, con este subfundador, ha lanzado su primera versión el 20 de agosto del 2002. ¿Ya? El 20 de agosto del 2002. A partir de ahí también han empezado a surgir otras plataformas virtuales que han desaparecido, unas que se están haciendo más fuertes, ¿no? Pero miren, desde el 2002 ya se tiene esta plataforma virtual. Vamos a ver ahora algunas similitudes, diferencias, tal vez algunas debilidades de este Moodle del Ministerio como tal. Ya porque detrás del Moodle que se va a manejar hay personas encargadas, ¿no? Que nos dan algunos privilegios, que nos quitan algunos privilegios, ¿no? Entonces, pero hay algunas debilidades que les voy a mostrar. Primero vamos a, a ver, compartir. Haciendo un breve resumen, por ejemplo, habíamos dicho que UNESCO da cursos, ¿no es cierto?, en línea. Utiliza la plataforma virtual Chamilo. Me hubiese gustado que utilicemos también esta que es más fácil de manejar para, incluso, para cualquier persona. Es más fácil de entender esta plataforma virtual. Ya, Chamilo. Este es Chamilo. Sí, Chamilo. Es un curso de, bueno, los cursos de, es un curso de modo, pero que, si se fijan, lo estamos pasando en esta plataforma virtual. Chamilo. Si se fijan su apariencia, se entiende, ¿no? Tiene una interfaz, interfaz se refiere a la apariencia, amigable. Por ejemplo, en evaluaciones que vamos a ver, seguramente ahí estarán nuestros exámenes. En chat, en chat, ¿no? En lecciones, las lecciones del profesor, foros, ¿no? Entonces, así. Chamilo es fácil de, de, de comprender, ¿no? A la vista uno puede deducir más para qué sirve cada herramienta, ¿no? Estas son prácticamente las opciones de Chamilo, ¿no? Que personalmente me hubiese gustado utilizar esta plataforma también, ¿no? Por, por, por la facilidad del manejo. Habíamos hablado de, ahora, eh, voy a retroceder un poquito para comparar incluso con esta masa. Entonces, los, los cursos de Chamilo vienen así, ¿no? En cuadraditos. En Classroom, si se acuerdan también, viene así, en cuadraditos, ¿no? Acá tiene un menú. Entonces, eso es Chamilo. Ya, esto es Edmodo. También es gratuito. Ya, es gratuito. No necesitas tener necesariamente una cuenta de Google. Puede ser en otra. Igual, en este caso ya son, los cursos están en forma rectangular. ¿No? En esta plataforma virtual. Vas ingresando, igual el profesor puede dar tareitas, más listas. Esas, todo lo que se puede hacer. Podamos imaginarnos en el manejo de una plataforma virtual. Ahora, eh, me voy. Esto, por ejemplo, es Neo. Es la plataforma virtual de la Universidad Católica. Vamos a ver. Igual, los cursos, en este caso, ya es por dentro, ¿no? Las, las secciones están igual en cuadraditos. Los cursos igual se presentan así en forma de cuadradito. Igual tienes un libro de calificaciones, las tareas, recursos, los estudiantes, ¿no? Entonces, sea cual sea la plataforma virtual que ustedes vayan a manejar, no tienen que tenerle miedo. Todos hacen lo mismo. El profesor envía tareas, revisa tareas, envía trabajos, materiales. No cumplen las mismas funciones, ya es solamente que cambia un poquito la apariencia, los colores y todo, todo aquello, ¿no? Entonces, esa era Neo, Camilo, Edmodo. Ahora, eh, algunos que ya han cruzado también, eh, Las, eh, perdón, ahora aquí, aquí, quiero mostrarles. Esta, por ejemplo, es una plataforma virtual de Moodle, esto que están viendo, ¿no? Pero solamente que tiene otra, otra apariencia. Pero por dentro las herramientas, o sea, tiene, tiene la misma lógica. Eh, les decía que Moodle es gratuito. Ya, es gratuito. De hecho, tiene su página. Ya los, los entendidos, los expertos, podríamos decir, pueden descargarse Moodle, instalar en su computadora y desde ahí, digamos, ir probando, ir manejando. Tiene su, su aspecto estándar, su aspecto estándar, eh, sus opciones y todo eso. Bueno, aquí es, eh, voy a ingresar a un cursito, para que vean. Este es un Moodle estándar. Es decir, estos colores son básicos. Inicialmente, así aparece Moodle, ¿no? De forma básica. Vamos a ver, voy a resaltar. Tiene, ah, va a ir acordándose. Tiene lo mismo aquí, esta partecita. Estos paneles de navegación. Participantes, insignias, competencias, ¿no? También a este lado aparece otro panel. En este caso no está. Y la parte del centro ya es el área de trabajo del profesor. Ya el área de trabajo, ¿no? Pero esto es un tema básico. Es una plantilla básica. Entonces, lo que han utilizado los del Ministerio de Educación, se han descargado otro, otro tema, otra plantilla, si quieren, para, para tener algo más personalizado. ¿No? Eso vamos a, vamos a entrar. Ya. Ahora, este Moodle que quiero mostrarles, voy a acceder, tengo mi cuenta. Miren, yo les voy a decir con sinceridad, Moodle ya ha parecido, sabemos que desde el 2002, ¿no es cierto? Los, en, en cursos de postgrado ya se ha ido utilizando Moodle, ¿ya? Pero, ¿qué podemos decir? No se han complicado tanto la vida con, con adornar mucho a su, a su plataforma. Lo más importante para mí incluso es que el docente sepa enviar las tareas, revisar las tareas, hacer la devolución, la retroalimentación, hacer los exámenes, ¿no? Manejar tal vez el tema del chat, aunque el chat ya está obsoleto con el tema del WhatsApp, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, en muchos talleres le, le, le colocan etiquetas que no está mal, entonces eso también lo vamos a ver nosotros, pero lo, lo fuerte, lo fuerte es eso, ¿no? Y al ver tanto detalle, a veces hasta se desanima. Yo les estoy mostrando un curso de postgrado en Moodle, y ahí van a ver cómo, cómo está organizado, cómo organizan los profesores. De hecho, no tiene nada de, de los detalles que hemos visto en algunos talleres, tal vez en algunos, en algunos textos. Ya voy a ingresar, por ejemplo, a este módulo 6, Neurodidáctica. ¿No? Neurodidáctica, me está cargando. Entonces, el profesor, mi docente, coloca un aviso, su plan de clase, nuevo plan de clase, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en las plataformas podemos subir archivitos de Word, archivos de PowerPoint, ¿no? Y mi docente lo ha organizado incluso por semanas, ¿no? Ahí está, por fechas, ¿no? Por semanas, ¿no? Todos los, la mayoría de estos docentes que han utilizado esta plataforma, han trabajado así, digamos, no se han esmerado tanto como los maestros nos estamos esmerando en poder colocar esos detalles a nuestra plataforma. Ya me voy a ir a otro módulo, van a ver que es lo mismo, los cualitativos de investigación. Entonces, esto, con el objetivo de motivarles también, una fotito ha subido. Ah, este es uno de los docentes que podríamos decir si lo ha puesto, esos detallitos, como nos han estado tal vez enseñando en algún taller, ¿no? Estas etiquetas, ¿no? Contenido. Entonces, sus contenidos, tal vez un videíto, actividades. Ah, ya las actividades, ¿no? Una fotito. También tiene, ¿no? Presencia. Entonces, solo este docente de los más de 20 módulos que hemos visto, digamos, lo ha adornado de esta manera, ¿no? Ha tenido esta presentación. Esto no. Entonces, y los maestros se nota el entusiasmo, ¿no? Y cómo coloco esa etiqueta, les llama la atención. Entonces, vamos a ver eso. Ya, pero les digo, mírense de curso de doctorados, de maestrías, los docentes que manejan Moodle a un nivel muy, muy, muy básico, ¿no? Ahora, las plataformas virtuales, Moodle, Classroom, todas las que hemos mencionado, han sido desarrolladas, pues, a nivel mundial. No hay una plataforma exclusiva, a ver, para el sistema de evaluación de Bolivia, digamos, no hay. Entonces, nosotros, con las opciones que tengamos, tenemos que saber, tendríamos que tener la capacidad de poder adaptar esa nuestra plataforma a nuestras necesidades. Ya, al igual que Classroom, ¿no ven? ¿No es cierto? Nos hemos adaptado de acuerdo a nuestras necesidades. Lo hemos dividido en categorías, por decir, ¿no? Las cuatro dimensiones, todo aquello. Entonces, este es un ejemplo de un Moodle, ya, de doctorado, ¿no? Que los docentes han utilizado lo más básico. Mito solamente tiene, así, con etiquetas, todo aquello, ¿no? Entonces, estamos apuntando a eso, ¿no? A mejorar a estos nuestros colegas. Yo voy a ir a ver Classroom. Classroom. ¿Qué es lo que tenemos en Classroom y qué es lo que vamos a ver en Moodle? Ah, he creado un grupo de Classroom. Que se llama Taller Nacional. Ya, Taller Nacional se van a ir uniendo a este grupito de Classroom, ¿no? Entonces, los profesores de Classroom igual, ¿no? Han aprendido a cambiar el fondito, a que pueda moverse, ¿no? A personalizar su Moodle también, pero no se ha mostrado. Acá en Classroom, ya sabemos, ¿no? Que las clases o los cursos que tengamos nos muestra igual, en cuadraditos, ¿no? En cuadraditos, ¿ya? En algún otro era el rectángulo, ¿no? Entonces, todas están utilizando, o es cuadradito o es redondito. Moodle también utiliza esa estructura. Ya, entonces, voy a copiar el enlace para que pueda unirse. Y ahí está también el tema de la asistencia. Vamos a presentar las actividades, ¿ya? Y entonces, aquí está mi Moodle. De hecho, ya está la primera que es la asistencia, ¿no? Es una plataforma virtual. En Moodle, fácil, ¿no? No teníamos muchas opciones, novedades, trabajo de clase, por aquí. Era lo fuerte, ¿no? De los profesores tenían que crear, podían crear tareas, tareas con cuestionario, preguntas, etcétera, ¿no? Personas. Acá en Personas estaban los profesores y los alumnos, ¿no? Los profesores y los alumnos, ¿no? Y cómo controlaban los directores, ¿no? Entonces, a veces hay un poquito de recelo, ¿no? Entonces, el hecho de que el director, digamos, pueda participar en su Classroom o en su curso de Moodle. En Classroom, por ejemplo, lo añadíamos por acá. No, escribíamos el correo y era añadido. En Moodle también yo les comento que se puede, ¿no? Pero los profesores tendrían que invitar al director. Ya eso lo vamos a hacer, eso con caliente, ¿no? Entonces, se puede agregar al director, ya para que esté presente en la clase y él pueda ver. No, ahora también, lo cierto es, algunas veces los directores también, ¿no? Encargan el trabajo a la secretaria. Entonces, la secretaria también, ¿no? Con la cuenta del director va a poder ingresar a Moodle y hacer el seguimiento. Si este profesor tiene actividades, tiene trabajos, tiene evaluaciones, o este profesor no tiene nada, ¿no? Seguramente, tal vez les pedirá reporte o informes de seguimiento. Ya se puede hacer. Y las calificaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí está fácil, está fácil el caso, ¿no? Y eso que nos hemos ido acostumbrando ya. Moodle ya es, ya es otro nivel, les diré. Pero no le tengan miedo. Simplemente el consejo que les puedo dar es, es intuitivo. Si ustedes ven algo y no entienden, entonces se pasen a esa opción, ¿no? Pero hay cosas sencillas. ¿Qué calificación va a tener este examen? Por ejemplo, ya 35 o 10, ¿no? Para ingresar a la página de Moodle, para ingresar a la página de Moodle, ya voy a colocar, esta es la página, ¿no? EducaMinedu.gov.bo EducaMinedu.gov.bo Sí, se va a enviar ese enlace también, pero... Pero, pero... Estos son los pasos larguitos para poder acceder a su... A su plataforma, a su clase virtual, ¿ya? Entonces, a ver, hay plataformas, ¿no? En línea. Una plataforma no es lo mismo que una herramienta. Creo que había una pregunta por ahí. Una herramienta cumple una función simplemente. Puede ser para en línea o para computadora. No fijo. En cambio, una plataforma ya tiene más sentido de poder trabajar en línea. Ahora nosotros estamos hablando de plataformas virtuales. Un programa para farmacia, por ejemplo, es también una plataforma virtual, pero nosotros tenemos que ver y enfocar desde el punto de vista educativo, ¿no? Eso en inglés se llama LMS, Learning Management System, ¿no? Sistemas de manejo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, no es lo mismo una plataforma que una herramienta. Una plataforma puede tener una o varias herramientas, ¿no? Y Moodle tiene muchas herramientas, ya muchas, muchas herramientas. Estos son los pasos largos para poder acceder a nuestra plataforma. Los pasos cortos los vamos a ir explicando, vamos a ir copiando de acuerdo a lo que venga. Entonces, se los vamos a ir copiando para que puedan acceder directamente. Ya, eh... Quiero mencionar algo que siempre vamos a repetir. Aquí, es esta parte de arriba, ¿no? Cuando colocamos www.facebook.com, www.google.com, a eso se le llama enlace o dirección URL. Ya mucho de eso vamos a utilizar. Vamos a utilizar para seguramente pegar en algún lado. ¿No ves? Mi tarea está aquí. En Google Drive, algunos estudiantes subirán en Google Drive y enviarán el enlace como tarea para que podamos acceder, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar ese término mucho, bastante. Ya, y el enlace directo, más adelante lo vamos a hacer. Primero, por los pasos larguitos. En la parte, desplazando un poco hacia abajo, tenemos los tres subsistemas. Educación regular, alternativa y especial, y educación superior. Acá hay bastante información en biblioteca, sobre todo, bueno, eso ya les dejo para que vean, ¿no? Hay videos, cartillas en biblioteca. Lo que a nosotros nos interesa es aula regular. Ya, si hay algún colega que esté en alternativa, aula alternativa, aula especial, aula superior, ¿no? En este caso, aula regular. Ya estamos yendo por los pasos largos, ¿no? Elegimos el departamento, ¿no? Elegimos el departamento. Están los nueve departamentos. En mi caso, voy a elegir Cochabamba. Cochabamba, ¿no? Y aquí están todos los distritos. Ya todos los distritos. En este distrito de Aiquile, por ejemplo, están los estudiantes de Aiquile, no más. Ya que pertenece a ese distrito, ¿no? Profesores y estudiantes. De Pasorapa están todos los estudiantes de Pasorapa, solamente. No, plantel docente administrativo. Voy a ingresar a Cochabamba 1. Pertenecemos a Cochabamba 1. En mi caso. ¿No? Voy a ingresar con una cuentita. Ya sabemos que, bueno, para acceder es el número de carnet, ¿no? Arriba y abajo. Ya, arriba y abajo el número de carnet. Las contraseñas. ¿Qué puedo decir? Sería bueno que la cambien, la vamos a cambiar. Y, bueno, guarden esa contraseña actual en algún ladito para que no se olviden. No, porque después difícil no es, digamos, desetear la contraseña. Ya, no es difícil, pero sí tenemos que acudir a otras personas, ¿no? Como al técnico SIE. Ya, en cada distrito, en cada distrito hay encargados, ¿no? Está el técnico de recursos humanos, el técnico SIE. ¿No? Entonces, la persona que puede resetear la contraseña, en caso de que algún profesor se haya olvidado, es el técnico SIE, ¿no? Pero ellos a veces están con bastante trabajo y va a ser también, nos va a dar un poquito de tiempo, nos va a consumir. ¿No? Entonces, si van a cambiar, ¿no? Entonces, tengan, sean precavidos. Para los estudiantes, o sea, tienen que hacer los mismos pasos y ellos acceden con su código RUDE, arriba y abajo. ¿No? Yo les diré, hay estudiantes vivos, sobre todo en secundaria, si ellos se encargan o de algún modo tienen su número de carnet, no, futuro pueden estar cambiándose, calificándose y todo aquello. No, yo por lo menos sugiero cambiar, ¿no? Pero ser cuidadosos. Ya, voy a acceder. 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 Y ahí está nuestra clase en Moodle. ¿Qué es eso? TEA, Transformación Educación en Acción. ¿Cómo es posible que un grupo de profesionales tenga su propio Moodle y del Ministerio de Educación? Les estaba mencionando que, bueno, hemos visto algunas diferencias, similitudes y algunas debilidades, ¿no? De Moodle del Ministerio. Entonces, viendo esa partecita, es también esa una debilidad, ¿no? Permite una debilidad que lo podemos utilizar para favorecer, digamos, a la institución, no simplemente, digamos, a la nuestra. ¿A qué me refiero? Hay situaciones, hay situaciones en las que, por ejemplo, el profesor de Aikile ha ganado una concursa, ahora está trabajando en Cochabamba 1, ¿no? Va a tardar en actualizarse la base de datos de los profesores para que puedan tener el Moodle donde corresponde. Pero, mientras tanto, puede estar trabajando con la cuenta del profesor que se ha jubilado, por decirlo, ¿no? Y cambiar su nombre. ¿No? Así como yo he cambiado. ¿No? Esa es una debilidad. Ahora, ya, vamos a hacer eso. Entonces, acá está, les diré, minimizado. ¿Ya? Esta es, aparentemente tenemos pocas opciones, ¿no? Pocas opciones. Es intuitivo. Tenemos un panel de navegación a la izquierda, un panel que está oculto en este caso, ¿no? Ahí está una flechita. Una flechita que si toco, seguramente me va a mostrar algo. Ya, voy a tocar esa flechita. Ahí está. Para eso había sido ahí. Por ejemplo, me muestra usuarios en línea. En este momento, a nivel distrito, a nivel distrito, tengo nueve usuarios que están manejando la plataforma en este momento, ¿no? Y me salen los nombres. Roxana, Carlos, Alfredo, Silvia. Profesora Ingrid, ¿no? Por ejemplo, esta profesora ha debido cambiar su nombre. Ha debido colocar prof adelante, ¿no? Delante a su nombre. ¿No? Es, por ejemplo, N, Leticia, Y, M. ¿No? Para mí es una debilidad. O sea, no debería permitir cambiar los nombres. ¿No? Pero nos puede servir en algún momento. Pero puede suceder cosas como esta, ¿no? Entonces, miren, o como las que yo he hecho. ¿No? Transformación. No le he puesto otro nombre. ¿No? Y eso, ¿no? Puede ser desfavorable y desfavorable. O sea, yo siempre hay que tratar de ser lo más, lo más favorable, como digo, para la institución. ¿No? Si se puede hacer algún cambio. Ya. También está en línea, ¿no? Luzeliana y Apura, Basiliza. Y fíjense, algunos tienen fotitos. ¿No? A un principio no tiene foto. Pueden subir su foto. Insignias recientes. Y hay un calendario. ¿No? Eventos próximos. Aquí te sale. Si tienes alguna tarea o algo así. De acuerdo a lo que hayas trabajando, te sale. ¿No? Este panel de navegación, el lado derecho. ¿No? Que había estado ocultadito con una flechita. ¿No? Lo puedes mostrar o lo puedes ocultar. ¿No? Acá también, si se fijan en la parte superior, hay unas tres líneas. ¿Tin, tin, tin, tin? ¿No? Unas tres líneas. Algunas veces no comprendemos mucho el tema de la iconografía, ¿no? Íconos. Estos íconos. Pero si te acercas, te aparece el nombrecito. ¿No? Eso se llama etiquetas inteligentes. ¿No? Pero puedes hacerle clic. Miren, le estoy haciendo clic. A las tres líneas y ya me aparece. ¿No? También puedo ocultar o mostrar si quiero tener más espacio en mi área de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? Área personal. A veces, cuando navegamos en Moodle o en Classroom, nos preguntamos, ¿dónde me he ido? No sé qué hacer. Entonces, ustedes se vienen a las tres reitas y tocan área personal para volver al inicio. ¿Ya? Si se pierden por todas las opciones, las herramientas que tiene Moodle. ¿No? Inicio del sitio. Bueno, en el inicio del sitio no hay nada. Debería ser publicidad del ministerio. Pero no hay nada. Aquí hay un detallito también que me, bueno, me llama la atención. Si se fijan aquí abajito, pueden leer que dice configuraciones de accesibilidad. No, configuraciones de accesibilidad. A ver, yo le voy a tocar. Puedo cambiar el tipo de letra. El tipo de letra. También hay para cambiar el color. ¿Ya? Pero, bueno. Aquí está, por ejemplo, fuente para accesibilidad dislexia. ¿No? Dislexia. Y le voy a dar, por ejemplo, en guardar. A ver, es para el estudiante o el profesor, ¿no? Que tiene ese problema. Entonces, cambia. ¿No? Cambia esa partecita. ¿No? La forma del texto. Todo eso. Sí. Para evitar confusiones. ¿No? Entonces, yo voy a colocarlo en opciones de configuración. Por ejemplo, fuente predeterminada. No estaba ahí abajito. ¿Ya? Ahora. Calendario. Calendario. Es un calendario, tal vez como el calendario de Google, en donde ustedes pueden marcar algún evento. Cuando ustedes realizan alguna actividad, algún examen para tal fecha, se va a ir reflejando en este calendario también. Si tienen alguna tarea, se va a ir reflejando en este calendario. Pero si no es ninguna actividad, o sea, no es ni tarea ni nada, ustedes quieren colocar en el calendario, entonces pueden irse a la fecha que quieran, si se digan. Por ejemplo, hoy es miércoles 23, bueno, 22, martes, miércoles, jueves, por decir, 24 de junio. Título del evento. Aquí puedo colocar, por ejemplo, reunión padres de familia. Reunión padres de familia. ¿Ya? Porque eso no va a ser, no va a ser ningún trabajo práctico ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué fecha? El 24 de junio. Aquí está el día, el mes, el año y la hora, los minutos, ¿no? Mi reunión va a ser a las 17, por decir, 17.00. O sea, ¿no? Tipo de evento. Este calendario puede ser para mí no más, ¿no? Para mí no más, ¿no? Aquí hay flechitas para poder bajar, subir, ¿no? O puede ser para todo mi curso. Ya, o para mí, o para todo mi curso. Bueno, categorías también, ¿no? Para todos los, para el primer trimestre, por decir, ¿no? Pero en cambio, bueno, acá no se compliquen. Pueden, si quieren, utilizar ese calendario para ustedes o para todo su curso. Ya, para todo su curso. Y listo, lo guardan. ¿No? Ahí están mis cursos. Tengo que elegir un curso, dice. Curso. Y guardar. Entonces, a todos esos estudiantes les va a llegar. Ahora, si el director está en nuestro, en nuestro Moodle, él también va a poder anotar en el calendario, ¿no? No, ese es el calendario. Archivos privados. En archivos privados, es importante tomar en cuenta esto. ¿Ya? Cada profesor tiene hasta 300 megas para subir archivos, ¿no? En inicial, por ejemplo, los profesores se caracterizan por hacer videítos. Ya, pero yo les sugiero, porque esto se va a llenar con dos, tres, dependiendo de la calidad de su video, ¿no? Se va a llenar. Hacer los videos y subirlos a YouTube, ¿no? Y después ya utilizar los enlaces simplemente, ¿no? Tal vez aquí, evaluaciones, algo que siempre, siempre va a utilizar. Los administradores, enseguida vamos a ver el tema de los roles, han subido unas etiquetas que todos o la mayoría está utilizando. ¿Verdad? Eso, eso puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, puede subir el profesor archivos que utilice con todos sus cursos. Podría subir sus planes, ¿no? Para tener listo ahí a la mano, ¿no? O tal vez algún modelo de examen interesante, ¿no? Entonces, eso está en archivos privados. Porque cuando quieran ustedes subir alguna imagen, te va a dar opciones. ¿De dónde quieres subir? De tu computadora, de tus archivos privados, de los repositorios de la plataforma, ¿no? Entonces, eso. ¿No? Entonces, a veces, ¿y para qué es archivos privados? Decir, ¿no? Entonces, podemos subir algún material, yo les sugiero, para que no se acabe su espacio, archivos que les sirva de manera general, digamos, para todos los cursos. ¿Ya? Ahora, mis cursos. Mis cursos. Miren, ahí están los cursos, ¿no? Tienen nombres raros. Repositorio de secundaria, primaria. Y los cursos están así, con números. ¿No? Y tienen que estar adivinando, ¿no? Qué curso, cuál es cuál. En el mejor del... Bien, no sé dónde ir. Hace rato les decía, ¿no? Si nos confundimos, no sabemos dónde hemos ido, entonces volvemos a área personal. Área personal. Voy a volver. ¿Qué es lo que está en área personal, no? De eso debíamos haber empezado. En área personal, bueno, está el nombre del profesor. En este caso, está el nombre de nuestra organización. Y más abajo, está, por ejemplo, cursos a los que se ha accedido recientemente. Entonces, yo he accedido a este cursito de ciencias naturales, del sexto A, de esta unidad educativa. ¿No? A ustedes, profes, miren, fíjense lo que hemos ido mencionando desde un principio. La forma de los cursos en Moodle, de algunos era en cuadraditos, como en Classroom, es en rectángulo, ¿no? Ahí están nuestros cursos. En área personal. Ya, en área personal. ¿No? Están todos mis cursos. ¿Cómo es? Como acá, por ejemplo, soy profesor de primaria. No tengo mucho problema. Porque está Artes Plásticas, y bueno, me lo han puesto una fotito de Comunidad y Sociedad. ¿No? Yo, me he cambiado, ¿no? Ciencias Naturales, me he cambiado esta imagencita. Ya, ahorita les explico enseguida. ¿Cómo personalizar, no? Personalizar el curso. ¿No? En el caso de primaria, no hay ningún problema. Ya, podrían dejarlo así, digamos. El único problema sería el tema de los cursos. Donde dicen mis cursos, fíjense, voy a tener que estar bajando así. En cambio, desde acá podía simplemente utilizar este panel de navegación, el del izquierdo, ¿no? Pero tengo que necesariamente bajar y buscar, leer y buscar, ¿no? Profes, no me van a dejar mentir, por ejemplo, un profesor de religión, con 120 horas, que trabaja en tres o cuatro colegios, le sale con un solo ícono. Por decir, Comunidad y Sociedad, Valores, Espiritualidades y Religiones. Toditos lo mismo. Entonces, el profesor tiene que adivinar, ¿no? Cuál es cuál. Y para eso se recomienda, ¿no? Cambiarle el teloguito, de ahí, de fondito, de portada, si quieren. Y además el nombre, este nombre y este nombrecito de esta parte, de este lateral, ¿no? Para que no salga así todo, todo como en códigos. Voy a ver si me estoy olvidando de mis diapositivas. Ya, ahora sí. Sí, antes de entrar a Moodle desde lleno, aspectos importantes, que no, que debemos recordar de aquí en adelante, siempre. Este engranaje, que estaba también en el diagnóstico, muchos sí, le hemos echado una leíta, se dan cuenta para qué sirve, ¿no? En los celulares igual hay configuraciones. Ya, configuraciones. En Moodle puedes hacer configuraciones de clase, que es lo que vamos a hacer. Configuraciones de actividades, ya podemos configurar las actividades, ¿no? Las tareas que vamos a dar o los exámenes que vamos a hacer. Configuraciones de perfil, ¿no? Eso de cambiarle el nombre, colocarle la contraseña. Configuración de calificaciones, ¿no? Vamos a preparar, vamos a, con todas las bondades que tiene Moodle, vamos a tratar de adaptar a nuestro sistema de evaluación, ¿no? De Bolivia, porque sabemos que Moodle está hecho a nivel mundial. Ya, entonces, configuraciones. Donde veamos engranaje, podemos configurar, ¿no? Podemos configurar una clase, una actividad, el perfil, calificaciones y mucho más, ¿no? Pero esto es lo más importante. Ya, de este botoncito, también no nos vamos a olvidar, activar edición, ¿no? Bueno, entonces, a activar, entonces quiere decir que nos va a permitir hacer algo también. ¿Ya? Secciones. Bueno, eso lo vamos a ver después. Roles. Esto les decía, roles. A Moodle puede acceder un estudiante, ¿no? El estudiante, ¿qué es lo que puede hacer? Presentar las tareas, ¿no? Esperar la nota del profesor. Hacer el examen, ¿no? Esperar su nota. Puede ser inmediatamente. Muchos manejan tres roles simplemente. Estudiante, profesor y administrador. Ya, los roles conocidos hasta ahora son estudiante y profesor, no más. Ya, tal vez administrador, ¿no? Algunos ya dicen, ¿no? Entonces, administrador es la persona que, encargada de todo, de todo, tiene más privilegios. Ya, entonces, él nos ha limitado algunas cositas, ¿no? Este administrador ha permitido que los profesores puedan cambiarse de nombre, por ejemplo. Este administrador ha permitido que puedan colocarse cualquier imagen como foto. Y también hemos encontrado nosotros un nuevo rol, que es profesor sin permiso de edición, acuérdense, ¿no? Profesor sin permiso de edición. Estos, ¿quiénes van a ser? El plantel administrativo. El director o la secretaria que puede estar echándole la manito, ¿no? Profesor sin permiso de edición, quiere decir que va a poder ver, ¿no? Cómo está la clase y todo eso, pero no va a poder editar, no va a poder dar tareas y todo eso, ¿no? Ya, entonces, configuraciones, activar edición y tenemos roles. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy día? Y bien, ¿no? Y en base a esto se va a dar la tarea. Tenemos que configurar el perfil del profesor. Tenemos que configurar nuestro curso. Ya, las calificaciones por categorías y subcategorías. Es como querer guardar en una carpetita, ¿no? En tres carpetas. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Dentro de primer trimestre, por decir, las dimensiones. Los trabajos que tengamos en el, que consideremos en el ser, en el saber, en el hacer, en el decidir, ¿no? Eso yo lo llamo subcategorías. El calendario, que es bueno, rapidito lo hemos visto. Y esto de las etiquetas. Ya, y si hay tiempito, matricular usuarios, ¿no? Matricular al director, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer tomar nuestra plataforma. Ya. Yo voy a cambiar, voy a hacer la configuración del perfil. Y voy a cambiar el nombre y la fotito, para empezar. Ya, después nos vamos a ir al curso. En la parte superior derecha, aquí, ¿no? Hay una flechita que me indica hacia abajo. ¿No? Entonces, voy a desplazar. Sale mi nombre. Puedo volver desde aquí a área personal, ¿no? Perfil. Calificaciones. Miren, fíjense lo que hemos, vamos hablando con anticipación. Ya, ya vamos viendo, ¿no? Mensajes. Por aquí podemos mandar un mensaje. O el director también puede mandar un mensaje. Preferencias. Esta también la vamos a ver. Ya, en este caso, vamos a irnos a perfil. Perfil. ¿No? La fotito, la flechita hacia abajo y elegimos perfil. Ya. Ahí está. Mi perfil como profesor. Este es mi nombre, ¿no? Tengo estas materias, artes plásticas, ciencias naturales, ciencias sociales. No tengo esas materias. ¿No? Los profes de, aquellos profesores de, 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 de ramos técnicos tiene, uff, hasta 15 cursos, ¿no? Claro, 120 dividido entre 8, son 15 cursos, ¿no? 15 cursos, imagínense, 15 cursos en el fiscal, tiene un particular, tiene también 130 cursos, ¿no? Y 30 cursos que van a estar con el mismo nombre, o sea, es terrible. Ahora también les adelanto, ¿no? Preparar un curso, esos profesores que van a ver, uah, hay tanta mucha configuración, no es tan así. Preparamos un cursito y se puede traspasar las actividades, lo que ya esté preparado a los otros cursos. Ya, eso lo van a ver, pero hoy otro mañana. Pero para ello es importante preparar un curso, ¿no es cierto? ¿Dónde me voy para poder cambiar el nombre y la foto? Ahí está, ¿no? Bueno, que no necesito encuadrar, porque tengo mi... Ahí está el engranaje, ¿no? Es una configuración de perfil. Me voy a la flechita, fíjense, editar perfil, cambiar contraseña, ¿no? Tal vez cambiar el idioma. Configuración del foro. Uy, no nos complicaremos todavía, ¿ya? Configuración del editor, ¿no? Cambiaremos. Puedo irme a editar perfil o cambiar la contraseña, ¿ya? Entonces me voy a editar perfil. Editar perfil. Ahí está nombre, dice, ¿no? Tea. Apellidos. Entonces había puesto el sindicado de la sigla. Voy a colocar un nombre. A ver. Miguel Ángel, ¿no? En apellidos. No estoy diciendo que usted tiene que cambiar su nombre, ¿no? Simplemente les estoy mostrando. Pero, por ejemplo, por Nejo, ¿no? Pero hay algunos que les gusta que les llamen, por ejemplo, licenciado, ¿no? Pueden colocarle, como han visto ahí en los que están activos en el ejemplo, ¿no? O algunos que les llamen magíster, qué sé yo, ¿no? O prof. ¿No? Entonces, ahí está. Está abierta, habilitada esa opción. No, profesor Miguel Ángel Corneo. ¿Ya? Dirección. Puedes colocar tu propio correo, pero este es el correo que te está asignando los del Ministerio de Educación. Entonces, esto no, déjalo así, no lo cambies. Ya, algunas cosas por ese correo van a también modificar. Claro. ¿Ya? Ciudad. Pueden colocarle Cochabamba o donde esté, ¿no? En mi caso. ¿Ya? Cochabamba. Y ahí está. Descripción. Esto es el perfil de cada uno de ustedes. Esto es opcional. ¿No? Entonces, ahí pueden colocar todas, generalmente a lo que he visto, ¿no? Todo su currículum, lo que he diplomado en tecnología educativa, iba diplomado en educación superior, ahí, bueno, así, ¿no? O algunos colocan, soy un profesor que me gusta, digamos, acertarles a actividades. Eso ya es opcional. Bueno, yo lo dejo en blanco, ¿no? Se ha cambiado el nombre, eso quería mostrarles. Aquí está imagen actual, ¿no? Imagen actual. ¿No? Y me dice imagen nueva. Ya, imagen nueva. ¿No? Imagen nueva. Hay varias formas de cambiar la imagen. Algunos le hacen clic en esta hojita. Yo le hago clic aquí en la flechita. Y si no me responde, le hago clic en la hojita, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, la vamos a borrar. ¿No? Porque podía dejarlo ahí, ¿no? Y va a estar en mis archivos privados. No, pero la voy a borrar. Le voy a hacer clic. También, miren, pueden arrastrar. Si tienen alguna imagen, lo pueden arrastrar y ya está. ¿No? Entonces, de la forma que usted vea más fácil. Ya, pero yo para familiarizar con lo que voy a hacer, porque todo va a ser así, es similar. Voy a hacerle clic, ¿no? Y aquí está, ¿no? ¿De dónde quiere subir esa imagen? Me está diciendo. ¿De dónde quiere subir esa imagen? ¿No? ¿De dónde quiere subir esa imagen? ¿No? Entonces, subir archivo se refiere a... De mi computadora, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar un archivo. ¿Ya? Podía subir... Hace rato hemos hablado, ¿no? De los archivos privados. ¿Ya? Podía estar ahí mi foto. Pero mi foto voy a utilizar una sola vez nomás, ¿no? O tal vez archivos recientes. ¿No? Y les va a parecer, cuando vayan haciendo actividades, más opciones. Más opciones. Pero de forma general va a ser algo parecido a todo el proceder, ¿no? Subir una tarea o un archivo en PDF es de la misma manera, ¿no? Incluso subir un video, igual. ¿De dónde vas a subir? ¿No? Te muestra esta presentación. ¿Ya? De nuevo. ¿No? Entonces, nos hemos ido a configuraciones. Yo he cambiado el nombre. En mi caso, tengo una imagen. Voy a cambiar de imagen. ¿No? Una nueva imagen. Voy a seleccionar un archivo. Busco la imagen. ¿No? Tendría que buscar una imagen. Uy, a ver una imagen cualquiera. Digamos esta. Esta imagen. Y le digo, subir este archivo, ¿no? No necesito guardar nada. O sea, yo les dije, no se complique. No autor, no necesitan colocar nada. Suben la imagen y cargan la imagen y subimos. Ya, ahí está. ¿No? Se va a cambiar. Bajo más abajo, nombres adicionales, intereses. También es una descripción, ¿no? De una lista de intereses, ¿no? Deportes, fútbol, ciencia, tecnología. No. No nos complique. Son muchas de las opciones que tienen. Actualizar información personal. Ahora, soy el profesor Miguel Ángel Cornejo. ¿No? Soy el profesor Miguel Ángel Cornejo. Esta es mi foto. ¿Listo? Y, bueno, se ha cambiado. Ya, nuevamente, ¿no? Pero aunque aquí está. Directamente aquí. Pues hemos ido a la flechita. Perfil. Perfil. Y ahí me muestra mi nombre, mi foto, mis materias. ¿No? Y aquí el engranaje y una flechita. Cambiar contraseña. ¿No? Ya hemos editado. Ahora vamos a cambiar la contraseña. Bueno, esta es una cuentita prestada. No, no la voy a cambiar. Ya no la voy a cambiar. Pero si ustedes quieren cambiar, la recomendación siempre es esta. No les va a aceptar cualquier contraseña. No les va a aceptar cualquier contraseña. O sea, una contraseña simple. ¿No? Módulo exige que tengan una buena contraseña. La contraseña. O sea, ¿no? La contraseña. Debería tener al menos ocho caracteres. Entonces, dice, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Ocho caracteres. A ver, un carácter, un carácter puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo. ¿No? Carácteres engloba todo. Ocho caracteres, dice. Al menos un dígito. Al menos uno minúscula. Al menos uno mayúscula. ¿No? Y al menos un carácter que no sea alfanumérico. ¿No? O sea, símbolos. ¿No? Entonces, yo mi contraseña. ¿Cuál es mi nombre? José Luis. Allá, por decir, ¿no? Uy, no. Aquí no. Bueno, vamos a... Voy a hacer un ejemplo. Como ejemplo, aquí. Ya, por decir aquí. Mi contraseña, mi nombre es José Luis. Ya voy a escribir la J con mayúscula. Ya tengo la mayúscula. Ya tengo minúscula. No puede haber espacios en las contraseñas. ¿No? José Luis me exige números. Ah, un numerito más. Bueno, yo voy a hacer complicadito. Y además un carácter especial. ¿No? Tundo, por decir. ¿No? Y tiene que ser ocho. Mínimamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya está bien. Súper. Tengo una mayúscula, minúscula, números y un carácter especial. ¿No? Entonces, aquí es donde tienen problemas. Quieren colocar contraseñas simples y no les va a aceptar. Y van renegando y se desmoralizan. ¿No? Entonces, tienen que tomar en cuenta toda la sugerencia que hace. ¿No? La plataforma. Es por seguridad. ¿Ya? Y esto tenerlo bien anotado, hemos dicho. ¿Ven? Y si se olvidan, ¿quién puede recuperar la contraseña? Es la técnica, sí, de cada distrito. ¿Ya? Podría ser las gestiones la directora o la secretaria. No, resetean la contraseña. Y aquí dice, bueno, vamos a suponer que esta es mi contraseña actual. Mi contraseña actual. Ah, no. No, mi contraseña actual no es esta. Mi contraseña actual es, ¿cuál es la contraseña actual? El número de carnet, ¿no ven? El número de carnet, aquí. Número de carnet. Voy a hacerlo con lo que se ve, ¿no? Digamos, esa es mi contraseña actual. Mi nueva contraseña. Si van a colocar nueva contraseña, por ejemplo, patito, ya tengo una mayúscula, una minúscula, patito 18, por decir un punto. Listo. Ya está, cumplo, ¿no? Tengo una mayúscula, minúscula, números y un carácter especial. Son ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más de ocho. Me va a aceptar. ¿No? Entonces, nueva contraseña, dice, de nuevo. Entonces, nuevamente tengo que escribir, patito, 18, punto. Y ahí está. Bueno, entonces, así me va a decir, me va a guardar los cambios. ¿Sí? Esito nada más para la contraseña. Si van a cambiar, entonces, consideren anotarse. ¿Ya? Y guardar cambios. ¿Han visto que cambiar la contraseña simplemente nos pide la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces? La nueva contraseña dos veces y es obligatoria. ¿No? Entonces, ahora volvemos al principio. Área personal, dijimos. Si no sabemos dónde estamos, área personal. Esas serían las configuraciones de perfil. ¿Ya? Ahora vamos a hacer las configuraciones de un curso. En realidad, de todos. Voy a cambiar de todos. Pero voy a cambiar simplemente el nombrecito. Y la apariencia. ¿Ya? Esta apariencia. Yo ya tengo preparado, digamos, ciencias naturales. Está ahí. Está bien. Voy a ingresar a comunidad y sociedad. Además, voy a cambiar esto de acá, que no se ve bien, ¿no? Que están los cursos en una especie de códigos. No vamos a cambiar de sitio. Entonces, me voy a este curso, que es Artes Plásticas. ¿Ya? Artes Plásticas. Le voy a hacer clic. No, estoy en el curso. Hace rato estaba en el perfil, ¿no? Estoy en el curso. Ingresado al curso. Si se fijan, aquí está el famoso engranaje. Este es mi curso. Miren, no tiene nada. Está vacío. Ya no tiene etiquetas, no tiene tareas, no tiene nada. Entonces, el profesor tiene que cargar. Me voy a la flechita. Y ahí está. Tengo varias opciones. Pero vamos a empezar por la primera, que es Editar Ajustes. ¿No? Ajustes del curso. Ya estamos en el curso. El engranaje. Editar Ajustes. Ahí está. Nombre completo del curso. Artes Plásticas y Visuales. Esto dice nombre corto del curso. ¿No? Nombre corto del curso. Fíjense. Todos esos códigos, estos numeritos, eran esos números que estaban mostrándome ahí abajo. Estos de acá. El panel de navegación. ¿No? Entonces, lo vamos a cambiar. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, en Classroom. 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 Classroom, en el caso de, puede ser inicial y primaria. En secundaria, en cada materia creo que tenían sus classrooms, ¿no? ¿Ya está? Un classroom. Classroom bonito, preparado, que hemos trabajado. Ya, este es Classroom, ¿no es cierto? Cuando me voy a trabajo de clase. ¿No? A ver mi Classroom, como lo he preparado. A lo que quiero llegar, es a algo similar a esto. Claro. Si se fijan, autoevaluación, prácticas, asistencias, valores. Están las áreas. ¿No? Matemática, ¿no? En inicial pueden estar los campos. Esto es en Classroom. ¿Ya? En Moodle me está mostrando algo igual, pero con números, ¿no? Modificado. Entonces, algo así. Lo vamos a hacer. Ya me vengo a Classroom. Me he entrado al curso. ¿No? Y esto que ven aquí. Esto que ven aquí. Y esos son esos números que están ahí. Nombre corto del curso. ¿No? El nombre largo también lo podemos cambiar, pero lo vamos a dejar así. Artes plásticas y visuales. ¿Ya? Lo voy a colocar, por ejemplo, Artes plásticas. Artes plásticas. O puedo colocarlo de... ¿Cómo es nombre corto? Bueno, Artes plásticas. Voy a suponer... Nos vamos a complicar, ¿no? Vamos a suponer que este profesor tiene Artes plásticas en otro colegio. Entonces, el Don Bosco, por ejemplo. Don Bosco voy a colocar, ¿no? Sé que es del Don Bosco. Además, tiene cursos, ¿no? Entonces, voy a colocarle cuarto A, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Ya, lo que me importa para no asignárselo mucho la clase de este profesor es la primera, ¿no? Artes plásticas, pese a que dice el nombre corto del curso, así yo necesito colocarle con más detalle, porque trabajo en varios colegios y, ¿no? Y diferentes cursos, ¿no? Entonces, ahí, Don Bosco, puedo colocarle DB, ¿no? Pues ya sé, para darme cuenta, ¿no? Listo. Y, ah, vamos bajando. Moodle tiene esta estructura, día, mes, año, hora, minutos, ¿no? En todo, en las actividades, entonces no se compliquen. Fecha del curso, bueno, obviamente el curso ya ha empezado. El 31 de enero había empezado. Este curso va a finalizar, dice, el 31 de enero, pero si modifican no va a pasar nada. Ya, si modifican no va a pasar nada. Es como, pero el hecho de estar habilitado, es que obligatoriamente tendría que cesarse, ¿no? Lo pueden deshabilitar y el curso va a estar abierto para todo el 2021, 2022. Ahora, si son bien detallistas, ya, bueno, pues vamos a colocar, por decir, más o menos un aproximado. Va a terminar este curso el 6 de diciembre, ¿no? Del año 2021, por decir, ¿no? Eso no es obligatorio. Podían dejarlo así, ¿no? Lo que sí, lo más importante de acá era el nombre del curso, ¿no? Eso que estaba en números, cambiarlo a algo más entendible. Bajamos. Estos pueden colocar un resumen del curso, se acuerdan en el perfil, una pequeña descripción, ¿no? Pero esto es opcional. Esto es parecido a un editor de texto. No, parecido a un editor de texto. Si escribes algo, puedes hacerlo con negrita, cursiva, con viñetas, con numeración, sangrías, puedes enlazar algo, ¿no? También hay, también hay, ¿no? Puedes colocar una imagen, un video, un audio, módulo, módulo. Y, por ejemplo, gira en torno a eso. Cuando tú quieras hacer un examen, por ejemplo, puedes colocar el texto en negrita, inclusiva. Una imagen puedes colocar como pregunta para inicial, ¿no? O tal vez un videíto o un audio, ¿no? O este H5P, que son recursos interactivos. Entonces, todo, para todo, les va a aparecer esta interfaz, estos detalles, ¿ya? Y hay más. Sobre todo, miren, aquí hay una flechita. Esta flechita indica, ¿no? Más cosas. Ahí está. Tal vez un profesor de mate. O sea, si bien estamos haciendo la configuración del curso, les estoy mencionando que esto lo vamos a ver para adelante en todo. Este aspecto, esta partecita. No para hacer ecuaciones, qué sé yo, ahí está. No, sin calculadora. Todo, que le pueden insertar código. Para aquellos que quieren colocar algún código, un formulario de Google, se puede insertar dentro de Google. ¿Ya? La descripción del curso, ¿no? Le hemos dicho lo más importante, el nombre corto. Podemos a detalle identificar cada uno de esos, pero es amplio. Bien, entonces, lo más importante, el nombre corto. Aquí está. Miren, esta es la imagen que tiene. ¿Se acuerdan? Comunidad y sociedad. Yo había puesto otra imagen. Otra imagencita. Lo he cambiado. Pueden ustedes utilizar Word, PowerPoint, Pint y hacerse su propio bannercito, ¿no? Y colocar para identificar al curso. Ya, yo, bueno, tal vez me complico, pero utilizo una aplicación que se llama Canva para hacer mis banners. Es rapidito, porque ahí se puede hacer de todo. Ya, y les voy a compartir para que puedan ustedes utilizar directamente. Si les gusta eso, entonces, van a, tal vez al principio, los que no manejan, se van a, digamos, van a tardar un poquito, pero ya le van a hallar el hilo. Porque hay Canva hasta para celular, ¿no? Te va a dar la opción de editar y vas a modificar. Ya me voy a ir a Canva, porque no tengo preparado algo, ¿no? Bueno, podría tenerlo, pero quiero explicarles esa partecita más. Canva, ¿no? Es una página de internet en la que uno puede hacer lo que, lo que quiere. Puede diseñar, hay banners, hay de todo, ¿no? Es una, una maravilla. Al principio utilizábamos Publisher para hacer trípticos, boletines, diplomas, todos, pero ahora es Canva esta, ¿no? Entonces, aquí tiene presentación, membrete, videos, logotipos, infografías, o sea, tiene de todo, ¿no? Aquí he preparado ciencias naturales. Ya, este enlace les voy a compartir, entonces, ahí pueden modificar, descargarse y colocar ustedes a su, eh... Aquí para mi Classroom he preparado un videíto, ¿no? Para que aparezca así bonito nuestro Classroom. Ya, eh, voy a ver, eh, voy a colocar aquí banner. Banner, a ver, vamos a ver qué modelitos me da. Banner, banner, banner. ¿No? ¿Qué materia era? Artes plásticas. Ya, banner, vamos a buscar, estos banners son muy largos. Eh, un tamaño aproximado, 400 por 250, es que se maneja en pixeles, ¿no? Pero yo he agarrado un banner que sea en forma horizontal, ¿no? Y todo centradito y no he tenido problemas, no, no he medido. He agarrado este. Welcome back to students. Miren, ahora voy a agarrar al azar con ustedes también, para hacer uno de estos, para utilizar uno de estos como protadita. A ver cuál me llama la atención. Este de acá, a ver. Este que es gratis. Gracias. ¿No? De acuerdo a la cantidad de cursos, tendría que prepararme, me elijo un hito. Ahora yo les voy a compartir, es, si no sale bien, digamos, con este, ¿no? Bueno, las letras, ya. Vamos a hacerle doble clic, era... Artes plásticas. Interesante también, ¿no? Artes plásticas. Artes plásticas. Ya, artes plásticas. Esto lo voy a borrar. Ahora, aquí, esto, todo es, ¿no? Aquí hay igual, pernegrita, cursiva, sutrayado, acentrito. No me convence. Aquí voy a colocar el nombre de mi unidad. Por ejemplo, unidad educativa. De, qué sé yo, domóscopo, así de ahí. Domóscopo. Eh, déjame hacer. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahí está. Y aquí, acá lo voy a colocar el curso. Digamos, sexto. Ah, no. Si se han fijado, he agarrado un banner al azar de, de, de Canva. ¿No? No me he preocupado los tamaños, pero yo, aquellos que entienden el tamaño en píxeles, es más o menos 400 por 250. Mira, para no complicarnos, por eso he agarrado uno al azar. Aquí tenemos elementos, archivos, texto, elementos. Y, pues, a ver, algo, algún elemento que me pueda servir. Esto ya viene con Canva, ¿no? Para artes plásticas. Computadora, WhatsApp. Vamos a ver. Arte. Voy a colocar arte. ¿Y qué me sale? Ahí está. Voy a descargar. Ahí está descargar, ¿no? Voy a descargar. Yo lo estoy preparando en Canva, les digo. Tal vez, eh, ustedes puedan hacer también en Word, en Paint, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces voy a descargar esta imagen. Me está descargando. Y ahí está. ¿No? Ahí en la parte inferior me ha descargado. Ya tengo en mi computadora, ya está este bannercito. Vamos a ver. Me voy a ir a mi clase. Ya. Estuvimos aquí. Configuración del curso. ¿No? Configuración del curso. Lo más importante. El nombre corto. Dos cosas rapidito. Nombre corto. Y la imagen. ¿No? La imagen. La imagen. Hago clic. Yo. Estoy haciendo clic. Puedo borrar. No me gusta. Puedo borrar o puedo descargar. Tal vez la quiero utilizar de nuevo, ¿no? La voy a borrar. Y nuevamente la flechita. ¿No? Igualito que en la foto de perfil. Los trabajos también van a ser lo mismo. Hago clic. Y aquí, por ejemplo, me dice de dónde. Miren. Les dije, ¿no? Va a aumentar las opciones. Banco de contenido. Archivos locales. Archivos recientes. Archivos privados. Les decía, ¿no? Podían prepararse y subir archivos privados. Y ahí empezar a utilizar nomás ya de esta carpetita. ¿No? Entonces yo no. Está en mi computador. Seleccionar archivo. Está en descargas. Este es el último, ¿no? Este es el último, ¿no? Aunque este es un poquito más larguito. Este era cortito y se ha adaptado bien este de ciencias naturales. A ver, ojalá. Ahí está. Me cargó y le digo, subir este archivo. Ya. Subir este archivo. Subir. Ahí está. Me voy más abajo. Formato del curso y eso no. Lo más importante en el curso. Para que ustedes lo hagan. Artes plásticas. Repito, el nombre corto. Lo cambia. La imagen. Nada más. Y guardar cambios y mostrar. Voy a guardar cambios y mostrar. Entonces ahora me iré. Área personal. ¿No ves? Estoy en el curso. Área personal. Vamos a ver. Si cambió. Porque en área personal me va a mostrar cómo están los cursos. Si nada, otra. Área personal. ¿No? Área personal. Ahí está. Fíjense. Miren esa plantillita en la que hemos trabajado. Se ha adaptado bonito y al tamaño. ¿No? Ahí tengo dos. Ahí está. Para artes plásticas ustedes pueden cambiar. ¿No? Entonces ya está. Nuestro curso está empezando a tener un aspecto bonito. ¿No? Lo que los dos hechos de los cursos de posgrado no hacen. No se esmeran. Son detalles que les ha dado curiosidad a los maestros. Entonces ahí está. ¿No? Tengo dos. Ya esto. Si quieren utilizar. Yo lo voy a compartir. Lo voy a compartir. Voy a copiar el enlace. Mira. Cuando comparto. Van a poder ver y editar. Van a poder modificar ustedes. Y a su gusto. Y se descarga. Voy ya a nuestro poderoso grupo. Pero con calmita. No se distraiga mucho con Canva. También el otro diseño estaba. ¿No? Se han dado cuenta. Los diseñitos de banner en Canva se adaptan a nuestro cursito. Ahí tienen dos diseñitos. Sería una maravilla que también si alguno ha trabajado. Y así compartan. Para que puedan elaborar sus portaditas de sus cursos. Ya. Ahí está. Tengo dos cursos. A ver. Este es nuestro curso. ¿No? En el que estamos trabajando. Artes plásticas. Hemos cambiado el nombre corto y la portada. Ahí está. Funcionado. Bonito. Me voy a ir a mis cursos. Quiero ver si eso del nombre corto ha surgido. Efecto. Voy. Y ahí está. Fíjense. Miren. Artes plásticas. Don Bosco. Cuarto A. Esto ya está en castellano. O sea, ya se entiende. Puros números nomás. Medio complicado. ¿No? Ingresaré a ciencias naturales. Ciencias naturales. En este caso ya he cambiado el banner. ¿Qué me falta cambiar? El nombre corto. Rapidito. Me voy aquí. Y aquí. A editar ajustes. A editar ajustes. Nombre corto del curso. Voy a colocar, por ejemplo, ciencias naturales. Don Bosco. Cuarto A. Cuarto A. Sexto A. Creo que se me van a cambiar. Sexto A. Ahí está. El nombre. Esto dijimos. Pueden, si quieren ser taristas, cambiarlo. Pueden colocar descripción. Ya he cambiado de portadita. Lo dejo así. Guardar cambios y mostrar. Y me voy a área personal. Y me voy a área personal. Ahí está. Bueno, solamente he cambiado en el caso de ciencias naturales, el nombre corto del curso, ¿no ve? Entonces quiere decir que acá en mis cursos tendría que estar los cambios que he hecho. Ahí está. Artes plásticas y ciencias naturales. ¿Sí? Más abajo, bueno, están los otros. A ver, voy a hacer un hito más rapidito. Ya, rapidito voy a hacer. Sin mucho detalle a diferencia del primero. Voy a cambiar ciencias sociales. Voy a cambiar su portadita y el nombre corto del curso para que me aparezca aquí. Y como ciencias sociales. ¿Listo? Entonces me ingreso al curso. Ingresamos al curso. Está vacío. Me vengo al engranaje. Todavía no activar edición. Al engranaje. Editar ajustes. Nombre corto del curso. Usamos eso. Ciencias, bueno, ciencias sociales. Este también es del Don Bosco y de sexto A. ¿No? Sexto A. ¿No? Esto. Después, voy a cambiar el banner. Le hago clic. Voy a borrar. ¿No? Y voy a colocar. Uy, me haré. No sé. A ver, para ayudarles a mis colegas más. Voy a buscar otro modelo de banner. Otro modelito de banner. Vamos a ver. No, para ver otro estilacho. A ver si se adapta también. Bueno, yo estoy seguro. No me ha fallado. A ver este de acá. Y yo lo estoy haciendo en Canva. Repito, pueden hacer ustedes sus bannercitos en lo que quieran. Miren, en Canva, haciendo al azar, se adapta perfectamente. ¿No? Entonces, esto es ciencias sociales. Sociales. Ciencias sociales. Unidad educativa. Y va Don Bosco. Y justo ahí está el globo terráqueo. ¿Qué más puedo colocar? Acá puedo colocar el curso. ¿No? Entonces, aquí texto le digo. Sexto. A. La letra más grande. Centrito. Entonces, aquí pueden ir añadiendo más, más, más bannercitos. Pero ahí está ahí. ¿Tu vasito? ¿Ya te impresa un vasito? ¿Ya? Muy bien. Ya. Sexto A. Esto me descargo. Me voy a descargar. Es el último genetito. Ya está. Ahí. Aquí. Pero es que, como he abierto varias páginas, me está descargando. Lo voy a posar. Ya. Voy a descargar. Y. Listo. Entonces, me voy a mi clase. Ya está en mi computadora. Le digo. Puedes rastrar. Seleccionar archivo. Ahí está. Subo la foto. Sí. Con doble clic. Subir. Abrir. ¿Listo? Y guardar cambios y mostrar. ¿No? Entonces, para ver, me voy a área personal. Ahí está. Unidad educativa. Don Bosco. Sexto A. Ciencias sociales. ¿No? Se ha adaptado. Voy a. Compartir esto. Pero lo voy a subir un poquito el nombre. Porque se ha cortado. Aquí está el globo. ¿No? Y esto también. Si gustan. A ver. Vamos a compartir. Para. Que puedan utilizar. Ese diseñito. Y utilizar en su plataforma. Ya. Ahí está. Ya tengo tres. No. Aunque ustedes podrían utilizar un mismo formato. Porque así va a estar muy colorido. ¿No? Yo. Bueno. De acuerdo al área. He ido colocando imágenes. Pero podrían utilizar un solo estilo. Para que esté bien uniformado. Y aquí en mis cursos. Vamos a ver. Ahí está. Sociales. Artes plásticas. Y ciencias naturales. ¿No? Entonces la tarea es. Para que ustedes tengan practicado todos sus cursos. Tendrían que estar. De esta misma forma. ¿Ya? Por lo menos el nombre corto del curso. Y utilizar aunque el mismo estilo. Pero cambiar las áreas. No más. ¿No? Esa es la tareita número uno. Pero ahora. Vamos a seguir avanzando. Tenemos que ver. Vamos a ingresar. Y vamos a preparar ya también un curso. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro curso modelo? A ver. En ciencias naturales creo que no tengo nada. En ninguno tengo. Acá no tengo nada. Ya. Vamos a preparar. Ciencias naturales. Solo un cursito. Para. Arrastrar. Todo lo que tenga ciencias naturales. Tengan los otros cursos. Así. Sin necesidad de estar haciendo. Uno por uno. Para el caso del banner. Por ejemplo. Sí. ¿No? Eran diferentes. Tienen que colocar ciencias naturales. En los otros sociales. En las partes plásticas. ¿Ya? Para esto. Ahora sí. Hacemos. Hemos hecho configuración de perfil. Configuración de perfil. Y. De la clase. Configuración de la clase. Ya. Configuración de la clase. Configuración de la clase. Configuración de perfil. Ahora vamos a hacer. Configuración de actividades. Ya. Configuración de actividades. Y. Bueno. Si podemos hacerlo. Rapidito. De calificaciones. De actividades. Es casi la misma. Lógica. Ya. La misma lógica. Pero para esto. Vamos a utilizar este botón. Activar edición. Ya. Activar edición. Activar edición. Activar edición. Ya. Ya no vamos a. La clase como tal. Por fuertita. Y. En editar ajustes. Pero ya por dentro. Tenemos que activar la edición. Entonces le digo. Activar edición. ¿No? Como soy profesor. Y fíjense. Aquí me ha abierto estas opciones. Editar. Añadir. Actividad o un recurso. Añadir secciones. ¿Ya? Secciones. Dentro de mi. Clase. Ciencias naturales. Entonces. Tengo estas tres opciones. Lo primero que yo les sugiero es. Que empecemos por el último. Añadir secciones. Vamos a dividir en tres. Ya es lo que les mostraba. En mi. En esta clase de módulo. Mis docentes. Dividían en semanas. Semana uno. Solo este docente. ¿No? Lo he puesto bonito. Etiquetas. A esto vamos a llegar. ¿No? Pero los otros docentes. Semana uno. Semana dos. O cuando es alternativa. Módulo uno. Módulo dos. O acá también. ¿No? De manera. Inicial. Por. Por campos. No. En inicial. Sería. Digamos. Ya. Por. Por lo que vamos a hacer. De la misma manera. No. Inicial. Esto es por dentro. Dentro de la clase. Ya. Me voy a. Añadir secciones. Añadir secciones. O sea. Vamos a dividir. Esta clase. En cuántas secciones. Tres. Esto también es opcional. O sea. No está normado. No está reglamentado. Y todo eso. ¿No? Estamos dando ideas. Pautas. Para que ustedes puedan. Estructurar su clasecita. ¿No? Yo. Por ejemplo. Puedo sugerir. Que vamos a añadir. En secciones. En tres. ¿Para qué? Para cada trimestre. ¿Ya? Para cada trimestre. ¿No? Entonces. Por defecto. Como le he dicho. Tres. Ya me ha puesto. Tema uno. Tema dos. Tema tres. ¿No? En inicial. Podría manejar así. Unidad uno. Unidad dos. Unidad tres. Tema uno. Tema dos. Tema tres. ¿No? O también. Como vamos a hacer. Por trimestres. Ya. Algo que hay que tomar en cuenta. Es esto. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta partecita. ¿No? Una cruz con flechitas. Cruz con flechitas. Mover secciones. ¿No? Podemos mover. Aquí hay lapicito. Lapicito generalmente es para editar. Modificar algo. Y ahí también tiene ¿No? Su propio editar. Puedes destacar. Puedes ocultar. Puedes borrar. Si nos hemos equivocado. Ya yo voy a colocar. En vez de tema uno. Vamos a colocar. Primer trimestre. Primer trimestre. Algunos escriben. Le hacen clic. Y no cambia. A ver. Voy a escribir. Voy a hacer clic en otro lado. Y no cambia. A veces hay que leer siempre. Nos da ayuditas. Voy a hacerle clic. Primer trimestre. Si se fijan. Dice. Escape para cancelar. Y enter. Para finalizar. ¿No? Entonces tenía que presionar enter. Ahí está. Primer trimestre. Me voy a lapicito. Segundo trimestre. Enter. Lapicito. Tercer trimestre. Enter. Ahí está. ¿No? Ya tenemos los tres trimestres. Hemos añadido secciones. Y cada sección. Tiene. Fíjense. Añadir. Actividad o recurso. Cada sección. Añadir. Actividad o recurso. ¿No? Tercer trimestre. Añadir. Actividad o recurso. Ya. Entonces. Vamos a trabajar dentro. Incluso. Por fuera. ¿No? Acá arriba. Podíamos colocar una foto. ¿No? Como. De la materia. ¿No? Porque hay. Fuera de las secciones. Está. Añadir. Actividad o recurso. ¿No? O podíamos. Dejarlo así. ¿No? Ya depende del feto. Primer trimestre. Algunos colocan otro. Así como. Banercito. Que hemos colocado. ¿No? Primer trimestre. Haciendo doble información. Otra etiqueta. No. No es redundante. Nos vamos a concentrar. En colocar etiquetas. De acuerdo a los recursos. Que nos han cargado. Desde el Ministerio de Educación. ¿Ya? Etiquetas. ¿No? Así como nosotros tenemos nuestros archivos privados. Ellos también tienen. Y nos han facilitado. Para que podamos utilizar. ¿No? Y a eso se llama etiquetas. En realidad. Vamos a trabajar con esto. Añadir una actividad. O un recurso. Le hago clic. ¿Ya? Moodle. Uf. Es. En cuanto a actividades y recursos. Tiene gran cantidad. Como es de código libre. Abierto. Los ingenieros van. Agarran el código. Añaden. Quitan. No tiene estas opciones. Para este módulo del Ministerio de Educación. Es decir. Ni bien ha salido. Entrado. Curioseado. No había. Esta opción del Big. Bluetooth. El gigante botón azul. No había. No lo han incorporado. No sé si. No. Las primeras veces no había. No había este tema de la asistencia. Lo han incorporado. No. Entonces. Se puede incorporar más cositas todavía. No. Se incorporarán. Quitarán. No sabemos. Pero nos han abierto una buena. Buena gama de opciones. Una maravilla. No. Actividades son recursos dinámicos. Ya con los que se puede interactuar. En el caso de la asistencia. El estudiante va a interactuar. Bases de datos. Va a subir información. Bit. Bluetooth. Va a hacer videoconferencias. Chat. ¿Vale? Entonces va a poder chatear. Podemos consultar. Son actividades dinámicas. Recursos son. Es a mí. Bueno. Es lo estático. Ya. Entonces nosotros vamos a trabajar con recursos por ahora. Recursos. Pero la forma de trabajar en actividades y recursos. Es similar. Es similar a como hemos subido los bannercitos. Las etiquetas. No. Las fotitos de perfil. Es similar. Ya. En este caso voy a irme a recursos. Vamos a elegir etiqueta. Ya. Etiqueta. Hacerle clic. Ya. Aquí. Si se fijan. ¿No? Negrita. Cursiva. Yo podía colocar aquí por ejemplo actividades. O evaluaciones. Voy a hacer una etiqueta por ejemplo de evaluaciones. ¿No? A mi estilo. ¿No? En negrita. Cursiva. ¿No? Vamos a ver propciones más tengo. ¿No? Al centro. ¿No? O con una viñetita. ¿No? Así. ¿No? Pero. Vamos a utilizar. Vamos a colocar una imagen. ¿Ya? Ahí está imagen. ¿No? Una imagen. ¿Ya? Y nos sale. ¿No? De dónde queremos. Colocar la. 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 La imagen esa. Le decimos. Examinar repositorios. ¿Ya? Porque no había otra opción. ¿Ve? A ver de nuevo. Imagen. No. Abajo no hay nada más. Simplemente es colocar una imagen. Y vamos a guardar los cambios. Imagen. Aquí nos pide. Podemos colocar una imagen que esté en internet. Pero no. Le decimos examinar repositorios. ¿Ya? Y aquí tenemos. ¿No? Archivos incrustados. Banco de contenido. Archivos locales. Archivos recientes. Generalmente utilizamos esto. ¿No? Hemos hecho hace rato conmigo. Seleccionar un archivo. ¿No? Si está en mi computadora. ¿No? Podría elaborarme en cama. Un otra etiquetita. ¿No? No banner. Etiqueta. ¿No? Pero acá nos han puesto. Los del Ministerio de Educación. Así como nosotros podemos subir nuestros archivos privados. ¿No? Ellos nos han cargado recursos. ¿Ya? Y ahí tenemos. Las etiquetas. ¿No? Por ejemplo. Voy a empezar por esta. Actividades. Y le digo. Seleccionar este archivo. Seleccionar este archivo. Entonces. Esta es la etiqueta que la vamos a cargar. ¿Ya? Te pide. Que coloques una pequeña descripción. ¿No? Puedes no colocar. Pero aquí abajito te dice. La descripción no es necesaria. Tendrías que marcar. Ya. Yo no voy a colocar. A ver. No voy a marcar. Y miren lo que me sale. ¿No? Las imágenes deben tener una descripción. Excepto que se haya indicado que no es necesaria. Las primeras veces. Guardar. Guardar. ¿No? Entonces siempre hay que echarle una leirita. ¿No? ¿Por qué no quiere guardar? Entonces la descripción. Voy a marcar. La descripción no es necesaria. Y guardar imagen. ¿Ya? Esa imagen. Y le digo. Guardar cambios y regresar al curso. Ahí está. En el primer trimestre. Tenemos nuestra primera etiqueta. Lo que esté. En actividades de aprendizaje. Vamos a ir subiendo. Puras actividades. Tareas. Por ejemplo. ¿No? Ahora. Añadir actividades o recursos. ¿A dónde me voy? Aquí está todos. Me está mostrando actividades y recursos. Puedo buscar por aquí también. ¿No? Tarea, libro. A ver. Ayúdeme. Etiqueta. Aquí está etiqueta. Acá está. Etiqueta. Texto de la etiqueta. Pero yo no quiero texto. Yo quiero imagen. ¿No? Examinar repositorios. Ahora contenido. ¿No? Para subir información. Para los estudiantes. Seleccionar este archivo. Aquí nos da, ¿No? El tamaño de las etiquetas sugiere que sea doscientos setenta y seis por ciento diez. Ya está, 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 está calculadito no los han puesto. ¿No? Guardar imagen. Ah, la descripción no es necesaria. Guardo esta imagen. Guardar cambios y regresar al curso. Ya tengo dos etiquetas. No estoy preparando el primer trimestre. Añadir actividad o un recurso. Etiqueta. Nuevamente. Me voy a la imagen. Examinar repositorios. En algunas actividades no sale esto de examinar repositorios. Directamente a veces les va a aparecer esto. ¿No? Los archivos recientes. ¿No? En este caso es el pasito más. Recursos. Evaluación. Seleccionar este archivo. La descripción no es necesaria. Guardar imagen. Ya yo puedo utilizar lo de las etiquetas. Por eso es opcional. Pero como estamos queriendo adornar lo bonito. Preparar nuestra clase. Entonces estamos haciendo eso. Añadir una actividad o recurso. La última etiquetita. Creo que nos las han puesto. Le voy a etiqueta. ¿Dónde vamos? A la imagen. Examinar repositorios. Material didáctico. Guardar imagen. La descripción no es necesaria. Guardar imagen. Y guardar cambios y regresar al curso. Ya tengo las cuatro etiquetas. Imagínense. Estoy en un curso. Claro. Lo hemos hecho nosotros con calma. Pausado. ¿No? Pero hacer. Ya tenemos que hacer esta operación. Uno. Dos. Tres veces. Añadir una actividad. Tan, tan. Y todo eso. Podemos hacer lo siguiente. Fíjense. Al ladito de esto que dice actividad de aprendizaje. De cada etiqueta. Al lado derecho hay un editar. ¿No? Tal vez para borrarlo. ¿Qué opciones me dará? A ver. Vamos a ver. Veamos. Editar. Ahí está. Ocultar. Borrar es el último. ¿No? Si me he equivocado. Y el antepenúltimo. Duplicar. ¿Para qué voy a duplicar? Ya puedo. A ver. Editar. Duplicar. ¿No? Entonces ahí está. Ya no estoy haciendo ese paso. Añadir actividades de curso. ¿No? Una sola vez. Y esta crucecita. ¿No? Me permite mover. ¿Ya? Yo voy a bajar esta etiqueta. Voy a bajar al segundo trimestre. ¿No? A ver. Bajaré al tercer trimestre. Esta otra. Al segundo. ¿No? Ya tengo el segundo y el tercer trimestre. Contenido. ¿No? Entonces. Editar. Duplicar. ¿No? Editar. Duplicar. No sé. Me parece digamos más rápido hacer esto. Que estar nuevamente cargando. ¿No? Entonces me voy a la crucecita negrita. Arrastro. Arrastro. ¿No? Igual puedo colocar en el orden que yo quiera. Pero este contenido que baje al tercero. ¿No? ¿No? ¿Cuál nos falta? Evaluación. Editar. Duplicar. ¿No? Cualquiera puedo duplicar. Ya tengo tres. Para los tres. 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 ¿No? Entonces nos falta material didáctico. Editar. Duplicar. Duplicamos. ¿Listo? Ya está. Nuestra. Con todas las etiquetas. Entonces hemos hecho configuración de perfil. Configuración de la clase externa. En este caso ahora internamente. ¿No? ¿Qué más? A ver. Me voy a ir a. Área personal. Entonces escenario personal. Va a cargar los cursos a los que he accedido recientemente. El curso que he modificado era ciencias naturales. En el que he puesto las etiquetas. Artes plásticas está vacío. ¿Ya? Voy a repetir esto. Le diré etiquetas unito más. Ya. Ya. Fíjense. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Está ya con las etiquetas. ¿No? Con las etiquetas. Ciencias naturales. Puedo venirme directamente. Como ya tengo mis cursos. Utilizando el panel de navegación de la izquierda. Artes plásticas. Me voy a ir a artes plásticas. Por aquí estoy ingresando. ¿No? Aquí está. Estuvimos así. En cero. Nuevamente repetimos rapidito. Lo primero que les dije. Sugiero es añadir secciones. No secciones. ¿Cuántas secciones? Tres. Los de alternativa trabajarán por módulos. ¿No? Secciones. Inicial, primaria y secundaria. Tal vez tomarán este ejemplo. Tres secciones. Decimos. Vamos a cambiar tema uno a lapicito. Primer trimestre. Enter. Segundo trimestre. Enter. Tercer trimestre. Enter. Ahora le decimos añadir actividad o recurso. Añadir actividad o recurso. Tenemos las actividades que son recursos. Bueno, que son herramientas, si quieren, bondades dinámicas. Dinámicas, ¿ya? Y recursos que son estáticos. ¿No? Queremos colocar las etiquetas. Y nos vamos a etiqueta. ¿No? Estamos repitiendo. Pero ya un poquito más rápido. ¿No? No vamos a colocar texto. Nosotros queremos colocar una imagen. Imagen es que nos han cargado desde el Ministerio de Educación. Imagen. Examinar repositorios. Actividades. ¿No? Y le digo seleccionar este archivo. La descripción no es necesaria. Guardar imagen. ¿No? Guardar cambios y regresar al curso. Ahí está. ¿No? La primera etiqueta. ¿No? Son varios pasitos. ¿No? Pero después hemos, nosotros hemos duplicado. ¿No? Ya tenemos dos. Y para acá abajo. ¿No? Puedo duplicar. Y para acá abajo. Ahí está. ¿No? Añadir nuevamente. El ultimito. ¿Ya? Añadir actividad o recurso. Etiqueta. Texto de la etiqueta. Dijimos que podemos colocar texto. Imágenes. Videos. ¿No? Imagen. Examinar repositorios. Vamos a contenido. Seleccionar este archivo. Y guardar imagen. ¿No? La descripción no es necesaria. A no ser que quieran colocar descripción. Guardar imagen. Y guardar cambios y regresar al curso. ¿No? Se dan cuenta. Este cursito ya lo estamos haciendo más rápido. En el otro sí. Con más detalles. Ya. Bueno. De aquí. Duplicar. ¿No? Entonces tendrían que preparar ustedes su perfil. Un cursito con las etiquetas. Ya. O sea. Enviar capturitas de pantalla a Classroom. ¿No? Un cursito. Y hemos dicho. Uy. Imagínense. Profesores que tienen hasta 30 cursos. ¿No? Exagrano. ¿No? Un poco. Tener que hacer todo eso. ¿No? Una vez que tengamos preparado un cursito. Bien. Bien hechito. Las configuraciones externas e internas. Las internas sobre todo. ¿No? Esto de las actividades. Se puede copiar. Bien. Yo quiero traérmelo de este curso de ciencias. De artes plásticas. Digamos. Lo tenemos todo bien hecho. Quiero traérmelo. Todo su contenido. ¿No? Entonces así. Para no estar haciendo tanto. Tanto. Tanto trabajo. Ya. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahora. Estamos. Ahora. A ver. Vamos a adelantar algo más. Algo más. Hemos. Sí. Hay una página. del Ministerio de Educación. Académico. Esta página. Hay algunos profesores. Que tal vez tienen esa dificultad. O no están. O no abren. ¿No? Hemos dicho que el plantel administrativo tendría que. Al igual que ingresa a la página del CIE. Esta página de. Del Ministerio de Educación. Tendría que utilizar solamente el director. ¿No? Pero a veces se da la confianza de que la secretaria pueda utilizar y trabajar y colaborar. ¿No? Entonces de la misma manera. Si eres director. Estás. Puedes acceder a la plataforma Moodle. Pero no van a tener cursos. ¿Ya? No van a tener cursos. El. Los profesores son los que tendrían que inscribirnos. ¿Ya? A los administrativos. Tal vez para hacer seguimiento. Al igual que entran en el académico. En el CIE. Con el carnet del director. ¿No? El carnet del director. Para que puedan acceder. ¿No? Y ver. ¿No? Entonces. Si. Sigue sin cursos. Entonces quiere decir que el profesor no ha. Ningún profesor ha trabajado. ¿Ya? Eh. Estas crucecitas negritas. Las he utilizado. Me están preguntando. ¿No? Para mover. Puedo mover arriba. Abajo. ¿No? Se acuerdan en Classroom. En Classroom. También se puede mover. Por ejemplo. De cursos. Mira. Lo puedo bajar abajo. ¿No? Lo puedo subir arriba. O sea. Pero no tiene crucecita. ¿No? En cambio en Moodle. Tiene crucecitas. Estas crucecitas son para eso. Subir. Bajar. ¿No? Las crucecitas son para mover. ¿Ya? Me lo voy a bajar aquí. Ahí está. ¿No? Ah. No. Me he confundido. Entonces. No. La voy a subir. Ahí tiene que estar. Es para eso. Estamos hablando del tema de los. Del plantel administrativo. ¿Ya? El plantel administrativo realmente cumple muchas, muchas funciones. En esta página del CIGET, para los maestros igual, para ustedes, es importante que sepan. El plantel administrativo es, son los, los que tienen que asignar. Ellos tienen una opción, cuando ingresan a esta página, tienen que revisar que esté todo su personal administrativo, todo su personal docente, y tienen una opción donde dice asignación docente. ¿No? Ellos tienen que asignar a los profesores a los cursos que correspondan, incluso si han ganado con pulsas en junio, ya tendrían que estar ahí para que poco a poco vaya cruzando información y les salga la clase en Moodle. Está viendo de algunas falencias, todo, todo se tendría que concretizar una vez que se consoliden las notas del primer trimestre. Entonces, cuando él quiera acceder, el director o el secretario tiene, o la secretaria tiene que acceder con la cuenta del director, ¿no? El usuario y la contraseña, el carnet, igual a la página del, del, de la plataforma del Ministerio de Educación, ¿no? Desde ahí hacer el seguimiento. Pero dijimos, ¿no? Que el profesor es quien tiene que matricularla. Ya habíamos hablado de soles, ¿no? Bueno, aquí en cada curso, cada curso tenemos estudiantes, tenemos, bueno, insignias que son como premios cuando nosotros definimos si termina una clase, si termina una actividad, un curso, competencias, no la, no está habilitada. Calificaciones. Ya, eh, ¿saben? Lo vamos a dejar calificaciones para mañana porque es larguito, así, se va a hacer un poquito cansador. Pero yo quiero dejarles con esta curiosidad que es interesante, el tema de matricular al director. ¿Ya? Y se tendría que hacer, ¿no? Porque como en clases presenciales, por ejemplo, bueno, siempre entran, ¿no? A curso, a ver cómo hacer seguimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, o apoyar, ¿no? Nos venimos aquí a estudiantes, en estudiantes no quiere decir que van a estar estudiantes, en realidad lo han cambiado, ¿no? Les dije, son plantillas, todo eso, ¿no? Esto es participantes. Estudiantes. En estudiantes, esto ya es dentro del curso, dentro del curso nomás les va a aparecer más detalles, ¿no? Secciones del curso, aquí está, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, lo hemos dividido. Estudiantes, insignias, competencias, ¿no? Que no lo vamos a ver competencias. Si hay tiempito, lo vamos a ver insignias. Es bonito. Calificaciones, lo vemos mañana, ¿ya? Área personal, como he dicho, para volver al principio, ¿no? Si estamos perdidos. Calendario, el calendario, lo vamos a repasar, alguien me escribía, ¿no? Si alguien hace un comunicado para un curso, le llega a todo el curso, a todos los estudiantes, le notifica. Ya precisamente acá arribita, le notifica, ¿dónde está, no? Archivos privados, hemos dicho, pueden cargar algo que siempre van a utilizar. Banco de contenido, lo vamos a ver. Estudiantes, estudiantes, me voy a estudiantes. No sé si alguien, en este caso hemos dicho, a un principio, ¿se acuerdan? Están por distritos, ¿no? Por distritos. Yo estoy en Cochabamba 1. Ya, entonces, tendría que buscar a estudiantes de, o directores de Cochabamba 1. Aquí, por ejemplo, tengo, son estudiantes estos. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Esta, por ejemplo, no sé si es una debilidad de los administradores, o tal vez nos están facilitando para que nosotros podamos inscribir a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa si el estudiante, por ejemplo, o Lenka, Karati, Aguilar, ya no viene, ¿no? Tenemos que ser curiosos. Aquí, en este costado derecho, lado derecho, hay configuraciones del estudiante. Puedo editar matrícula. Cuando tienes una cuenta normal, hasta puedes cambiarle el nombre, ¿sí? Luego puedo cambiar el nombre, ¿no? Podría colocar sus nombres de todos ustedes, incluso, para ser los estudiantes. Pero, ¿no? Y, bueno, asignarles usuarios, contraseños. Puedo incluso borrar, ¿no? Aquí está, dar de baja al estudiante, ¿no? Si ya no está en mi unidad educativa. No me va a ocupar espacio nomás, no voy a tener que estar saltando para calificar a este estudiante. No puedo darle de baja. Hay algo que nos están dejando hacer, que es esto. Matricular usuarios. Matricular usuarios. Le voy a hacer clic. Ya, aquí puedo buscar. A ver, no sé si en el chat me pueden escribir el nombre de su director. Pero, en este caso, para los de Cochabamba 1. Para ver si tiene cuenta de Moodle. Algunos no tienen. Les diré, algunos directores todavía no les han creado. Así como hay algunos profesores que no tienen cursos y todo eso, entonces hay también directores que no les han creado. A ver, en el chat, a ver, algún nombrecito. Ya me ha escrito de Cochabamba 1. Me ha escrito Maritza Sotomayor. Por ejemplo, Maritza Sotomayor. Por ejemplo, Maritza Sotomayor. Maritza Sotomayor. Ah, Maritza, no es Maritza Sita. Dice, no, Maritza Sita Sotomayor. Ahí está. Fíjense, es directora de unidad educativa. No, Maritza Sita Sotomayor. No, y aquí puedo seguir buscando otros más. Aquí me dice asignar rol. Y aquí está estudiante. ¿Qué opciones más tengo? Aquí está profesores sin permiso de edición. Ya, profesores sin permiso de edición. Y le digo matricular usuarios. No, entonces, esta directora está. No, digo un poquito de error porque me puede dejar matricular a quien yo quiera. No, porque esta persona que es directora no pertenece a esta unidad educativa. No, pero me ha dejado. Pero tal vez nos están dando esa libertad para que podamos matricular a nuestros directores. Ya, voy a buscar, a ver. Aquí está, por ejemplo, miren aquí ha aparecido. Maritza Rita Sotomayor, ¿no? Profesor sin permiso de edición. ¿No? Si lo hubiese matriculado como estudiante, bueno, iba a tener que entregar sus tareas y todo eso, ¿no? Mejor profesor sin permiso de edición. Y seguramente en la cuenta de Maritza, de la profe, de la directora Maritza, ya va a tener este curso. Este curso que hemos creado de artes plásticas le va a aparecer. Así se matricula. Ahora, por ejemplo, a ver si alguno de ustedes tiene su hijo, su hijo o hija que está en Cochabamba 1. Me puede escribir el nombrecito, matricular usuarios, ¿no? Matricular usuarios. Voy a buscar. Bueno, por ejemplo, yo, vamos a colocar. Si tengo algún pariente, mi apellido es medio raro, ahí está, Sivincho. No, entonces ahí está. Tengo Adriana Mayumi, ¿no? Entonces, está estudiando en Cochabamba 1. ¿No? Está estudiando. Incluso yo puedo matricularme. Luis. Ahí está. José Luis. Yo me estoy matriculando y voy a, por ejemplo, profesor sin permiso de edición. Matricular usuarios. Bien que me he matriculado para que veamos esta clasecita. Ya, ahora, a ver, vamos a ir, me voy a ir. Esta es artes plásticas, ¿no? Voy a cerrar sesión a manera de practicar todo. Voy a cerrar sesión. Voy a cerrar sesión. Y voy a ingresar a mi cuenta. Ya, estoy aquí. Entonces, voy a colocar mis datos. Esta es mi cuenta. Y en algunas privadas, trabajo en algunas privadas, sí tengo acceso a la plataforma, ¿no? En algunas no. No, entonces, a ver, voy a acceder. Estoy accediendo con mi cuenta y está, ese soy yo. Bueno, podía no ser, ¿no? Porque esto se puede cambiar. Y cursos a los que he accedido recientemente. Estoy, es un curso de inicial que me han añadido. Aquí está, fíjense, y esto es lo que hemos trabajado nosotros. Me ha aparecido. Al director así le va a aparecer. Ya le va a aparecer cursos. Y la secretaria también va a poder ingresar. A ver, si ustedes hacen alguna vez algún curso de posgrado, repito, sí o sí, ya sea a distancia o virtual, incluso hasta presenciales, sí o sí, se van a topar con el uso de una plataforma. Más del 70% utiliza Moodle, ¿no? A mis estudiantes de la Universidad Católica al enseñarles Moodle, también les enseño qué es lo que hace un profesor, cómo interactúa, cómo pide las tareas, ¿no? Para que ellos conozcan la plataforma. Entonces, no está de más aprender, ¿no? Entonces, si ustedes tal vez, bueno, yo ya no voy a hacer ningún curso, entonces sus hijos, sus sobrinos con seguridad van a ver. Tengo que entregar mi tarea por internet, ¿no? Entonces van a ver, ¿qué estás utilizando? Vas a estar utilizando con seguridad Moodle o Classroom o, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes entiendan cómo funciona y transmitir eso, digamos, a sus hijos, a sus sobrinos, Entonces, es de bastante ayuda, ¿ya? Ahora, hay algunos, es cierto, hay algunos directores que no están precisamente porque no se está consolidando. Todavía ha habido muchos cambios y sigue habiendo, ¿no? Muchos profesores que han fallecido, entonces medio que en estatus quo lo han puesto. Pero siempre, siempre, a ver, asegúrense, asegúrense, si eres director, ¿no? Si eres director, se están haciendo las gestiones para que también los administrativos tengan ya su propio acceso a Moodle, ¿no? Pero sí, tienen que fijarse en el académico, en el sistema que maneja el director y la secretaria, estén, ¿no? Como personal docente y además, si son docentes, que estén asignados a una materia, a un curso. Porque de acuerdo a eso les va a salir, ¿no? Si por error el secretario o el director les ha asignado otro curso que no les corresponde, eso les va a salir, ¿no? Y hay algunos, ha habido muchos cambios en realidad con esto de los nuevos directores que han surgido. Entonces, por eso es que no hay algunos profesores. Pero han dicho que todo, todo se va a consolidar hasta el primer trimestre, cuando se carguen las notas del primer trimestre, ¿no? Y siempre por eso pregunten, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, también, ¿no? Que los directores, ¿no? Esta es la nómina de profesores y de administrativos. Revisen sus nombres, digamos, ¿no? Y después también decir, ¿no? Y la asignación de curso, aunque no se puede sacar reportes, ¿no? Pero echarle una miradita. Porque si no, no van a tener plataformas. Ahora, si eres director nuevo, has entrado en la unidad educativa, entonces, usar, ¿no? La cuenta del director que ya ha salido, tal vez, y cambiar el nombre. Ya, ya estamos. Ya no sé si, digamos, ya para terminar, nos hemos quedado en... Voy a ingresar nuevamente a la supercuenta que estamos utilizando. Mañana hacemos las configuraciones de las calificaciones. Y vamos a... Todo aquello que hemos sufrido, el tiempo que nos ha tomado para hacer las configuraciones de clase, configuraciones de actividades, bueno, de perfil, ¿no? Y de calificaciones. Raprito, las vamos a ir copiando a los otros cursos. Ya es raprito, sin perder tanto tiempo, ¿no? Entonces, no sé, me imagino, tal vez, alguno que no conocía esto que vamos a ver mañana y tiene bastantes cursos, ha debido sufrir, ¿no? Le ha debido tomar tiempito. A ver, ¿dónde estamos? Sí, ¿no? Es lo que hemos hecho. Perfil, hemos configurado el perfil del profesor. Nuestro curso, las calificaciones las vamos a hacer mañana. El calendario, las etiquetas y, bueno, matricular usuarias. Ya, y para el día de mañana, lo que está planificado... Sí, sí, vamos a ver también el tema de las calificaciones para inicial. Sobre todo es trabajar con su registro pedagógico, un registro pedagógico que les voy a compartir mañana. Bueno, para los tres niveles podemos compartir, tenemos el registro pedagógico. Bueno, hemos hecho esto. Ya, sí. Bueno, esto, mañana vamos a empezar, tal vez, con lo que ustedes vayan haciendo. Una, con dudas, ¿no? Que hayan tenido para poder preparar su clase en base a lo que hemos explicado hoy día. ¿Ya? Mañana vamos a hacer la importación de contenidos de curso y ya la realización de actividades. Es igualito que con las etiquetas. ¿Ya? Y vamos a reforzar todo, todo, todo lo que... las dificultades que tengan. ¿Ya? Si no hay, tal vez, una pregunta que quieran hacer en... participación con micrófono, terminamos. ¿Ya? Licenciado, buenas tardes. Hola. Adelante, por favor, con la pregunta. Sí, buenas tardes. Quiero felicitar al licenciado, muy pronto la explicación. Quería preguntarle sobre la grabación, si nos van a enviar hoy mismo o a finalizar la clase para estar practicando. Gracias. Bien. Bueno, espero que el curso haya sido de toda su expectativa, queridos colegas. Sí se va a enviar el día de hoy la grabación, para que ustedes puedan interactuar y realizar las tareas que dijo el licenciado José Luis, en el cual ustedes tienen que realizar su perfil, ¿no? Cambiar perfil, hacer las etiquetas en sus respectivos cursos y luego enviar una captura al classroom que se incluyeron. Ese classroom nos va a permitir tomar la asistencia de cada uno de ustedes y también verificar la práctica que están haciendo con el Moodle desde casa, ¿no? ¿Esto para qué? Para facilitar el día de mañana la aclaración de todas las dudas que hayan tenido en su práctica. Entonces, es importante, queridos participantes, que ustedes puedan interactuar el día de hoy, mañana, en el momento que ustedes puedan, y tener más clara la situación para iniciar la segunda sesión de este taller de la plataforma Moodle. Si no hay más consultas, vamos a dar por culminada la sesión de hoy, con la motivación y el ánimo siempre de ustedes a tener la práctica en casa. Una consulta, perdón, disculpe. Una pregunta. En el caso, bueno, de algunas personas, algunos docentes ahí estamos ahí pagados por los padres de familia, y el Moodle en el que vamos a ingresar es abierto y lo podemos diseñar nosotros sin ninguna restricción. Lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden los que son pagados por los papás, no tienen un curso de... desde el ministerio, pregunta. Pueden hacer ellos su propia plataforma, pueden abrir. ¿Tiene acceso, profesor, usted al... a Moodle, al ministerio? Bueno, he llegado un poco tarde a la clase y no vi esa parte yo de acceder a mi. En el caso mío, ¿se necesita heredad o no? Necesita heredad. En realidad, usted ya está, si está suscrito en el sistema del ministerio, ya el ministerio le asigna a su curso en la plataforma de Moodle, tendría que tener a todos sus niños. Pero usted no tiene ítem, me dice que le pagan los papás, entonces es difícil que tenga usted acceso a la plataforma del ministerio, ¿no? Bueno, Ana... Ya, el licenciado José Luis le va a hablar en el inbox, háblele usted al inbox del licenciado, él le va a orientar cómo puede tener usted acceso a la plataforma Moodle de manera personal. Ya, y al licenciado entonces, directamente, ¿no? Sí, al inbox del licenciado usted le escribe, le manda, le dice todas sus cuestiones y él le va a orientar para que pueda tener acceso. Yo, un favor, ¿me podrían incluir al grupo, por favor? No está incluido el del grupo. Sí, no estoy todavía, no estoy, por favor. Bien, escríbale al licenciado, él le va a dirigir al grupo que tenemos. ¿Cuál es el número, perdón, del licenciado? A ver, lo va a escribir en el chat para cualquier situación, para que le puedan escribir al inbox del licenciado José Luis. Allá, listo, gracias. De nada. Bien, entonces, mis queridos participantes, estamos con todo para poder iniciarnos en la plataforma Moodle. Cualquier duda la vamos a despejar mañana antes de iniciar la segunda sesión. A todos ustedes, muy agradecidos, esperando que asistan siempre a su propia práctica en casa. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.